...tanto él como su entrenador, a la vez que tanto las competencias de la clasificatoria y la eliminación de los 100 metros pues le dejaron un poco agotado y hoy más que nada salió por el orgullo, pero claramente con muchas opciones en el orden físico. En cuanto al remo, las embarcaciones cubanas decidieron todas sus posibilidades de discutir medallas pues el doble par peso ligero de Yaima Velasco y Joselini Domínguez quedaron en el sexto lugar entre Manuel Suárez y Julio Pérez en idéntica posición por lo que tendrán que conformarse con discutir un lugar entre el 17 y el 12. y en el 12, Horacio y Rafael se dio en la primera confrontación. Esto es lo que teníamos por el momento, recuerden para nuestro segundo tiempo deportivo estaremos con Jorge Luis Marcelán, preparador del levantamiento de pesas de la mayor de la fontilla. Espérenlo aquí en nuestro próximo tiempo deportivo de la Revista Iberoamericana de Radio Habana. Gracias, Eranus. Revista Iberoamericana de Portes de... Revista Iberoamericana de Portes de... Radio Habana de Portes de... Radio Habana de Portes de... Cadena Nacional. Nueve décadas de transmisión ininterrumpida. Radio Grupo. UO.C.O.C.M.K.C. Radio Revolución. Esta es Radio Habana Cuba. 92 de agosto, aniversario 90 de la radio cubana En la revista Iberoamericana, noticias